¡Suscríbete al canal! Ya toca irnos al Gallen Center donde Microsoft da la conferencia de prensa, tuvimos ayer Becerda, estuvieron muy fuertes, una conferencia muy dinámica, muy bien llevada, grandes oradores y bueno las sorpresas de Fallout sobre todo que impactó mucho, Doom muy bien traído, pero bueno no tenemos tiempo de hablar ahora, toca salir prácticamente corriendo del hotel. Como veis, hotel auténtico, auténtico. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Yamada! ¡Gracias! ¡Juta, Juta! peroahlt penalacăres ahora impulsiones que se encuentran sinoooo pero no podemos secondary una duplicación ¡Gracias! ¡No! 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 Bueno, como veis, estoy un poco oscuro, pero quería este plano con las pantallas de Sony detrás. Acaba de acabar la conferencia, brutal, la verdad es que como fan de Final Fantasy no podía pedir nada más. Os ha anunciado por fin el remake. Hemos visto por fin The Last Guardian rumoreado año tras año. Este año parecía en Twitter que las cosas iban muy en serio y iban en serio. También se habló de, como he dicho, Final Fantasy y aquí estaba. Hemos tenido Shenmue aquí, la presentación del Kickstarter. La verdad, la nueva exclusividad de Sony con Activision y con Call of Duty. Es que tenían Ratchet & Clank, que no lo hemos visto, lo presentaron esta semana pasada, no les hacía falta. Teníamos Metal Gear Solid V, que la gente lo probó y el embargo creo que se acabó el pasado martes. Tuvimos dos gente explicando su experiencia con el juego. No era así su falta. La verdad es que hemos tenido una conferencia prácticamente plagada de grandes juegos. No podía pedir más, estoy contentísimo, claramente de los ganadores.